Subtitulado por Jnkoil muy bien guapa aquí 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 muy bien y ya aquí y ya muy bien que ya como aquí guapa muy bien eso es aquí y ya aquí guapa aquí y ya aquí muy bien muy bien guapa muy bien ¡Vamos aquí ya! ¡Ahora aquí ya! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Aquí ya! ¡Qué bien guapa! ¡Ahora aquí guapa! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora aquí ya! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Eso es guapa! ¡Muy bien! ¡Aquí guapa! ¡Ven aquí guapa! ¡Muy bien! ¡Aquí guapa! ¡Ven aquí guapa! ¡Vamos! ¡Aquí! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué es verdad? ¿Qué? ¡Bien! Gracias por ver el video.